¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la bella ciudad de Querétaro y vamos a dar la vuelta, vamos a dar el rol vamos a conocer un poquito más del centro histórico pero antes vamos a desayunar porque ya hace hambre antes de comenzar vamos a echarnos un desayuno porque si hace un poquito de hambre comenzamos con este video Bueno amigos ya estamos aquí en lo que es el centro histórico de la ciudad de Santiago de Querétaro vamos a ahora si que vamos a conocer el centro histórico y vamos a ir a a lo que es el convento y la iglesia de de Santa Cruz que es algo que dicen que no si vienes a Querétaro y no vas a ese lugar es como si no hubieras venido así que vamos a dar la vuelta bueno ya llegamos a lo que es el Zócalo de aquí de la ciudad de Santiago de Querétaro chequenlo, véanlo, está chiquito pero está bonito este es lo que es el kiosco todo esto es parte del Zócalo de aquí de de Querétaro está chiquito pero si, si está un poco bonito vamos a lo que es el monumento de la corregidora bueno aquí estamos ya en lo que es la planchita del monumento a la corregidora y como ven aquí se encuentra el turibús cuesta 120 pesos y cada hora está saliendo 120 pesos amigos el recorrido dura 45 minutos y este es lo que les decía ese es el monumento a la corregidora es un monumento que se le hace especialmente a lo que es este José Fortís de Dominguez ¿verdad? está padre, está bonito y esto es parte de aquí de lo que es el centro histórico vamos al ex convento y a la iglesia de Santa Cruz bueno y todo esto es un pasaje gastronómico de todas las artesanías de lo que tú encuentras acá en lo que buscas las playeras todos los recuerditos ¿verdad? y también hay restaurantes donde tú puedes puedes desayunar, comer o lo que busques este es el camino que te lleva al ex convento de la Santa Cruz vamos si así es aquí encuentras de todo en esta calle de las principales más concurridas de aquí de Querétaro bueno como no me quise subir a tren vía lo quise hacer caminando para disfrutar de todas las casitas como ven está bonito el centro pero ya venimos llegando aquí a lo que es el ex convento de la Santa Cruz así que vamos a recorrer un poco más y de ahí vamos a ir a los arcos bueno como ven ustedes de fondo ya está la capilla vamos a conocerla por dentro vamos a ver bueno amigo que tal les pareció la iglesia de la Santa Cruz vamos a caminar a los arcos vamos a seguir caminando otros 5 minutos más y llegamos como les comenté que el recorrido lo estoy haciendo a pie son alrededor de 20 minutos aproximadamente de lo que es el centro aquí a lo que es el mirador disfrútenlo amigos les comparto y les dejo estas imágenes y se dice que su construcción empezó en el año de 1726 y fueron 9 años 9 años que para poderse terminar esta magnífica obra verdad y cuenta con 74 arcos y un máximo de altura de 27 metros y una longitud de 1280 metros es lo que tiene todo este acueducto amigos que brotaban 26 o pasaban 26 litros de agua por segundos amigos o sea era mucha agua la que transportaba por todo este acueducto y fueron alrededor de 9 años lo que se tardaron para poderla construir que tal les pareció amigos que tal les pareció pues aquí culminamos este pequeño recorrido por la ciudad de Querétaro espero les haya gustado y nos estamos viendo en otro video no olviden suscribirse amigos nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.